bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo sacar sim desde el ritmo y gt2 primero tenemos que tener una llave extractura o como una pincha apagamos nuestro celular y tenemos que encontrar dónde está esta bandeja vosotros donde vosotros sabéis que cargáis vuestro dispositivo aquí está nuestra bandeja y en este hueco tenemos que mantener presionado con esta llave mantenemos presionado y cuando se salgan un poquito pues entonces sacamos cómo sacarlo solamente tenemos que mantener presionado aquí para abajo y así ya como se sale ya nuestra tarjeta de sim insertamos a nuestro dispositivo y así ya comemos hemos sacado sim de nuestro dispositivo mucho para ver este vídeo dejarán un comentario hasta la próxima